Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan José Basilio, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. En este video de leer es dialogar en silencio, buenas recomendaciones para buenas lecturas. Tengo el gusto de hacerles la siguiente recomendación, el libro titulado El laberinto de la soledad del autor mexicano Octavio Paz. Octavio Paz, un ensayista, poeta y diplomático, quien fue merecedor al Premio Nobel de la Literatura en el año de 1990 y considerado como uno de los escritores más influyentes del siglo XX, hace un análisis, una crítica del mexicano en cada uno de los capítulos de esta magnífica obra, capítulos de los cuales me parece importante destacar el Pachuco y otros extremos, el Día de Todos Santos, Día de Muertos y Máscaras Mexicanas. Octavio Paz nos habla acerca del Pachuco, un ser enigmático que radica en algunas ciudades del país vecino, Estados Unidos de América, un ser que trata de encajar en una sociedad que lo rechaza, carente, carente de identidad. El Pachuco, particularmente destacado por su vestimenta, por su lenguaje y su comportamiento, niega sus raíces mexicanas. Octavio Paz nos habla de la alegría de nuestras fiestas, de lo coloridas y de lo tristes que pueden ser. Nos habla también de las máscaras mexicanas. Al hacer una comparación de nosotros como mexicanos con alguien de Estados Unidos, Octavio Paz menciona lo siguiente, ellos son crédulos, nosotros creyentes, aman los cuentos de hadas y las historias policiacas, nosotros los mitos y las leyendas. Nos emborrachamos para confesarnos y ellos para olvidarse. Los norteamericanos quieren comprender, nosotros contemplar. Disfrutamos de nuestras llagas como ellos de sus inventos. Sin duda, Octavio Paz toma una postura bastante crítica y hace una comparación entre alguien que es mexicano con alguien habitante de Estados Unidos. Octavio Paz menciona que un mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero nunca, nunca rajarse. Algo pues que para nosotros sería que penetren en nuestra intimidad. Hablando de nuestras festividades, hace una crítica pues del día de muertos y del grito. Ese grito que pues los mexicanos damos en el mes de septiembre. Me parece, me parece muy importante o mencionar, mencionar la analogía que Octavio Paz hace entre el comportamiento que podemos tener nosotros los mexicanos, por ejemplo, en ese día que ya, o en esa fecha que ya les mencioné que es el día del grito. La analogía que él menciona es el comportamiento del mexicano con el comportamiento que puede tener un cohete tan colorido como el que podemos nosotros hacer estallar en ese día. Podemos ser alguien que subimos con gran emergencia. Estallamos, somos coloridos en esa noche, no hacemos distinción, todos somos amigos, estallamos para caer tristemente y refugiarnos en el silencio por el resto del año. La verdad es que es un excelente libro. Me llama la atención la crítica, la postura que él toma, precisamente por la comparación que hace entre nosotros los mexicanos y alguien que pueda radicar en Estados Unidos de nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestro lenguaje, etcétera. Les invito a darse la oportunidad de leerlo. De verdad no se van a arrepentir. Es un libro que da muchísima identidad a cualquier persona como mexicano. Encontremos nuestra identidad y el camino en este laberinto. Hasta luego. ¡Gracias!